Y, por ejemplo, si tú tienes ese jugador aquí, pero es un ansioso que se baja aquí para recibir el balón, no tiene ventaja. Entonces, por eso, aprovecha el espacio, porque si tú te metes aquí, va a recibir, pero ¿qué ventaja tiene? No sabía la palabra. Sí, sí. No, pero los conceptos al final son los mismos. Ah, no, los conceptos son iguales, pero no sabía que había, mirá vos, espacio espacial. No, que hay duda. Incluso Gustavo puede hacer esto. Claro, porque yo le doy la duda que el lateral no puede venir. Claro. Porque yo le mandé. Claro, claro. Entonces, si yo hago así, viene una palabra que no me gusta tampoco. Entre medio de los dos. Sí. ¿Qué mierda es eso? No, y incluso yo hablo. Juega y juega. Yo hablo a mis jugadores que en el momento que estamos con el balón, tú tienes que tener clarito lo que estás haciendo. Ah, sí. Tú tienes que tener clarito. O tú eres opción de pase. Yo le decía leer el partido. Exacto. O tú eres opción de pase, o tú estás fijando alguna marca que tú no eres opción de pase, pero está abriendo un espacio a tu compañero. Entonces, por ejemplo, aquí, en ese momento, no es opción de pase, pero estás fijando una marca para abrir el espacio a tu compañero. Claro, para la general de pase, nosotros le decimos participación inactiva. Sí. Juegas de manera inactiva. Sin balón, sí. Me fijas a alguien. Ah, y al final. Tenemos un año que te ha avanzado, ¿eh? ¿Cómo es eso? No, pero. Participación inactiva. Tenemos que hacer un glosario al final. Estás jugando para el equipo, pero sin la pelota, o sea, me fijas. Como Castro. Al final del episodio hay que entrar un glosario para los que nos siguen. A ver, sí, sí. Sí, sí, tienes razón. Está bien. Yo usaba la palabra común que aprendí de Vilar Romenozzi. Ustedes aprendieron. Sí, no, pero déjame decir una cosa. Yo no tengo apego. Finalmente, al movimiento, al jugador, es lo mismo. Es lo mismo. Exacto, es lo mismo. El punto es que el jugador lo entienda. Exacto. Yo voy a decir eso. Yo no tengo ningún tema hasta porque ya trabajé en Brasil, hablo de una manera. En México, hablo de otra. En Eslovaquia, hablaba de otra. En Eslovaquia. Entonces, para mí, lo interesante es que el jugador comprenda. Comprende, para. Y te respondiendo de la salida que hacíamos. Sí, porque después le voy a preguntar. Sí, yo estoy en contra de esto, ¿eh? Sí. ¿Qué función hace este? Este aquí? No, este es IC. En el momento defensivo. Este es IC porque ahora cuando vos empezaste a hacer los movimientos, vos haces algo para que la gente entienda, antes que hagas bien esto, pero algo específico que yo siempre digo. Acá, ya tenemos un jugador. Tengo un jugador de más. Sí. ¿Por qué? Porque al acervo la amplitud, el fútbol me sigue diciendo, desde aquella época y de las palabras modernas de ustedes, dos centrales, al principio, ganan de un delantero. Contra vos. Claro. Estamos en el acuerdo. Sí, claro. Acá, tengo que tener movimientos específicos. Ahí viene la crítica contra la golpe. Sí. Por repeticiones, ¿por qué no? No, no, es que si no le enseño en este campo, me pueden apretar. Claro. Pero tengo un hombre libre. Claro. La verdad, yo considero dos, porque aún tengo el portero también. Ah, hoy, 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 hoy. Sí, claro. Otra cosa que estoy aprendiendo. Sí, sí. El arquero de antes. El chico se calentaba algunas veces, se ponía nervioso y me decía, hey, a los vestidores y seguís. Seguía, vestidor. Entonces me dice, usted es muy vago, usted no puede llegar, tenía 14 años. Sí, sí. Yo no puedo llegar, con las piernas que tengo, porque soy flaco, soy chuequito, ahí despinto la cara. Era rápido. Porque era rápido, porque a los 8, 9 años, en el club de barrio, en Argentina, en Banfield, donde yo soy, jugábamos pelota paleta. Ah, sí. Con la pelota negra. Sí, sí, sí. Es así. Sí. Entonces, imagínate, pum, 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 pum. Eso me dio rapidez, reflejo, reacción. ¿Ves? Jugábamos, éramos 5 y el arquero. No, como es ahora. Sí. Ya de antes se jugaba así. Sí, sí, sí. En las canchas de esas, que era de cemento, ¿no? Sí, claro. Ataf y fútbol. Sí. Como era vago, me echaba. En un intercolegial, como mi mamá me quería matar porque yo le pegaba con la pelotita a la pared, y la cama estaba ahí. Entonces yo me ponía de este lado, pelotita de goma, que se usaba mucho allá. Así. Sí. Pum, pum, y volaba. Imagínate que a los colchones de antes. Sí, sí. Algunos eran de resorte. El resorte. Pero otros. Sí. Otros. Por eso después volaba mejor hacia la derecha que hacia la izquierda. Después me di cuenta, ¿por qué? Porque siempre era para este lado, porque la cama estaba de aquel lado. Sí, sí, sí. Y entrené menos allá. Entrené cuando empezaba a entrenarme, pero decía, ¿por qué de este lado? Por ejemplo, a mí me venía un centro así. Trabajaba con una mano y le hacía sombrerito. Sí. ¿Por qué? Porque vivía todo de acá. Me tiraban un centro allá, iba con las dos, le pegaba el puñetazo. Sí. ¿Vean lo que es? Sí, sí. Pero no, como dijiste vos, que no sabía. Sigamos con eso, de la salida. Ahora, ¿qué técnico de antes te decía salir jugando? No, claro que no. Entonces otra cosa. Pero no me ponga que era un pica-piega. Sí. Hoy sí tenés razón. Por eso él hacía esto. Sí, hoy tenés razón. El libero lo hace el arquero. Así, ¿no? Hoy él me diría, yo no jugaría como usted, porque Osorio, que era el que estaba acá, Rafa Marquez y Salcido, hablo de la selección porque fue más o menos, pero lo hizo en todos los equipos, lo hace el arquero. Hoy lo haría, hoy lo haría el arquero, si se descalabra ahí. Ah, ¿por qué quiere? Hoy lo hace con el arquero. Sí, sí. Él lo hacía así. Exacto, yo hacía así. Ellos te marcaban así, porque si jugaban con uno, te lo... ¿Cómo? ¿Dónde? Lo metí aquí. Sí, yo metí dorado aquí. Dorado, contención aquí, me saqué de mesa. Junto con el portero, y me saqué de portería. Sí, el portero jugaba aquí con dorado, y después... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasaba? El portero tocaba en el balón, y a partir de ahora, los dos pueden jugar. Los dos pueden jugar. ¿El portero lo sacas? Sí, sí, el portero salió un poco, o dorado salía un poco. Entonces, ¿qué pasaba? A partir de ese momento, yo estoy jugando 11 contra 10, porque el portero de ellos no va a salir a nos presionar. Entonces, estamos con 11 contra 10. Con eso, siempre vamos a tener mínimo un hombre libre. Sí, sí, sí. Y por veces dos. ¿Por qué por veces dos? Porque si el oponente deja aquí cuatro para tres, cuatro para tres, estamos jugando aquí con dos hombres libres. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar los hombres libres y nos conectar a ellos. Por veces, el hombre libre va a ser el portero, por ejemplo. Entonces, el portero sí queda con el balón, hace que alguien venga a hacer la presión. Entonces, a suponer que brincó ese, ese hombre está libre, que era Dieter, por ejemplo. Entonces, Chávez genera línea de pase. Chávez, tercer hombre, Dieter de frente para jugar. Si salía, si el momento que saliese, que el balón le gase a Dieter, le gase otro, el hombre libre va a ser central opuesto. Si salieron al central opuesto, el hombre libre lateral. Siempre tú vas a encontrar un hombre libre, un tercer hombre, rompe la presión y avanza. ¿Y cuál era nuestro objetivo? Era encarar la última línea con cuatro para cuatro, con por veces cinco para cuatro, porque ya habíamos rompido la presión que estábamos haciendo aquí. Por la ventaja, sobre todo, del portero, que si no es hombre libre es porque alguien salió a él, entonces hay un otro que está libre. Gracias por ver el video.